...tanto tiempo de aislamiento, muy feliz, cumplí en los 14 días porque había vuelto de Estados Unidos, así que por eso no vine la semana pasada, pero bueno, aquí estoy, tenemos sesión hoy y volvemos a la sesión presencial después de muchas sesiones por Zoom, tomando un café previo con el concejal Weber y muy muy contento de estar acá en mi ciudad de vuelta. Bueno Mauricio, más allá de los temas locales, te convocábamos en realidad desde ayer y ayer debe haber sido un día muy complicado para vos, tratábamos de ubicarte precisamente porque has estado muy cerca de Diego Armando Maradona, ¿cuál fue la relación que tuviste con él? ¿Fuiste abogado de él? Contanos un poco. Yo fui abogado en un asunto internacional que me derivó el estudio del doctor Morla y gracias a eso tuve alguna posibilidad de hablar con él un par de veces. Y otra vez, él estando en Cuba, llamó por teléfono, llamó Morla y me lo pasó a él, me encargaron una gestión para ese atleta que se llamaba Sotomayor, cubano, que era muy amigo de Diego y del hijo de Raúl Castro, y de esa manera tuve alguna vinculación ocasional, pero siempre por teléfono, telefónico, una sola vez lo vi personalmente, pero sí he tenido ese contacto. Y justamente respecto del último tema jurídico que tuvo, que era un reclamo a la Playstation, a los jueguitos de la PES, el Pro Evolution Soccer, los japoneses habían celebrado un contrato con él y por esa casualidad del destino tenían que pagarme la mitad del contrato, un poco más de la mitad del contrato, el 31 de diciembre, y Diego me llamó por teléfono el 5 o el 6 de noviembre, estaba con Morla y me dijo decirle por favor a los japos que se apuren con esto, que lo necesito para la operación que tengo, llamé a los japoneses, los japoneses hicieron rápidamente, me dijeron que me entendían, que lo entendían a Diego y le hicieron el pago el día, no sé, 13 o 12 o 13 de noviembre, completaron el pago de lo que debían con esa delicadeza que tienen los japoneses. Y hoy justamente a la mañana, 9 de la mañana, que para ellos creo que como a las 6 o 7 de la tarde, me llamaron por teléfono para darme las condolencias, para que se las remitiera a la familia, para decir lo triste que estaban, es decir, un montón de situaciones de mucho dolor para estos japoneses que están tan lejos de la Argentina y que sin embargo los unía ese amor a Maradona, como a tantos argentinos. Así que sí, he tenido mucha actividad profesional los últimos 2 o 3 meses respecto de lo que decían. Permitime recordarle a la audiencia, Mauricio, que estamos con Mauricio de Alessandro desde el Bar Antonino, por eso todos esos ruidos que se escuchan detrás... Ah, quieren que salga, quieren que me corra de acá, me puedo ir afuera, eh. Dale, si querés, no hay problema. Si prefieren para ustedes, me puedo guardar. Dale, si no te complica, hay una escenografía muy linda también afuera. No dejo a Weber estudiando las cosas, por si acaso. Por favor, por favor. Es Mauricio de Alessandro que está desde el Bar Antonino. Bueno, con los sonidos lógicos del bar, a ver, hay que decirlo también. Mejoramos, me parece que mejoramos ahora, ¿no? Sí, ahí se va afuera. Qué lindo lugar, eh. Esto sí que es la edición verdad, eh. Qué lindo lugar, Mauricio. Vas eligiendo lindas escenografías ahí. Esto es Suiza. Es Suiza. Bueno. Los tandilenses tenemos la suerte de después. Está bien. Está bien la comparación. Está bien la señal, lo único que faltaba. A ver, nosotros te escuchamos, por lo menos. Vamos a ver el tema, el tema del video. Yo los escucho perfecto, sí. Dale, mientras cualquier cosa te avisamos. Voy a entrar. Sí, una de las gestiones que había hecho para Diego Armando Maradona en su momento, el doctor Alessandro, si no me equivoco, terminó con el tema de Azucena, una cancha allí en Azucena. A ver, si lo tenemos al doctor D'Alessandro. Me parece que nos ha congelado el doctor, va a tener que volver al interior de Antonino. Bien. Porque acá yo lo tengo totalmente congelado. Seguramente va a volver al interior de Antonino como para seguir comunicándonos. Eso que vos decís, Rodolfo, tiene que ver, me parece, con lo que él contaba, ¿no? Que parte de eso, bueno, fue a parar a Azucena y seguramente se va a conectar. Mientras tanto aprovechamos a leer algunos mensajes relacionados con lo que nos dice la gente, porque continúa en Buenos Aires el velorio a cajón cerrado en la Casa de Gobierno. Como dato de color, es el mismo lugar físico donde fue velado el ex presidente Néstor Kirchner. Correcto, bien. Nos dicen por acá, soy Vale, después del desmadre del velorio de Diego, me imagino que se levanta la cuarentena y que sacan la prohibición de juntarse en familia. Si no, se nos estarían riendo en la cara, dicen por acá. Alguien más que hace referencia. Bueno, lo que es, bueno, muchos juzgan a Diego por muchas cosas, por sus adicciones, sus relaciones. Comparto lo dicho por el negro Fontana Rosa, dice, ¿qué me importa lo que Diego hizo con su vida? Me importa lo que hizo con la mía. Para reflexionar, es el aporte que nos realizan por acá. Sí, está muy bueno eso que había dicho Fontana Rosa, es cierto, ¿no? Ha dado muchas alegrías Diego Armando Maradona, más allá obviamente de su vida personal. Bueno, Mauricio va a modificar el iPhone, lo va a poner de manera horizontal, y vamos a seguir charlando desde el interior. Si hay ruidos de bar, no importa. Estamos desde el bar Antonino, y eso es lo que vale, Mauricio. Te preguntaba, Rodolfo, si ese trámite que vos hiciste, creo que con los japoneses, vos me corregirás, fueron fondos que terminaron algunos en una cancha de Azucena. Esperá que estás muteado, esperá, desmuteate ahí. Desmuteate y ahí nos vas a... Me van a matar, qué difícil se los hice. Suerte que hablaron con alguien que tiene experiencia televisiva. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, efectivamente, en ese primer contrato, Diego me dijo que quería donar parte de lo que se había cobrado en algunas canchas del interior, y yo le pedí en su momento si era posible hacer una donación. Hice una donación que era el equivalente a 10.000 dólares para la cancha de Azucena, dólares con los cuales se terminaron los baños del vestuario, de visitante y del local, y la sede, que era una especie de... Detrás de la cancha, en una de las cabeceras, detrás de uno de los arcos, había una especie de salón muy grande que se usaba en el Club Azucena para hacer fiestas de 15 o para reunirse después de un partido, y se amplió. Yo creo que en su momento también Escudero, Raúl Escudero, que en ese momento era mi compañero de fórmula, hizo una donación equivalente a esos 10.000 dólares, y se terminó una muy linda sede, y los baños... Estaban... Una de las preocupaciones de la cancha de la grana era justamente eso, que al lado de la cantina donde se vendía la cerveza de un lado y del otro estaba el vestuario de visitantes y locales, y eso generaba algunas preocupaciones para mucha de la gente que iba al partido del agrario. Así que, nada, un buen recuerdo de eso, y siempre estaba... Maradona recordaba eso, cada vez que había alguna posibilidad de charlar o que había que hablar de ese contrato, me decía, pero esta vez no me vas a pedir de vuelta, ¿no? No, que dones. Siempre la tomaba como una chanza, ¿no? Era como un chiste recurrente. ¿Cómo era esa charla? Así que sí, un buen recuerdo. ¿Cómo era esa charla, ese mano a mano con Diego Maradona? Era el Diego Maradona que... Realmente, todo siempre era a través de Morla. Es más, recién me acaban de llamar de Fauntino a la Tarde, que acaba de tuitear Morla algo pareciera importante en lo que va a ser ahora el entierro y el cortejo fúnebre de Maradona. Según lo que me acaban de informar, mientras hablo con ustedes de Fauntino a la Tarde, voy diciendo que ya hay problemas en el entorno. Pero siempre las charlas eran a través de Morla. Y tengo un solo recuerdo donde Maradona se apartó de las charlas convencionales, o la broma o la chanza, sino que fue cuando él estaba en Cuba. Él estaba un día con Sotomayor, justamente, y con el hijo de Raúl Castro, que era muy amigo de él, que estaríamos hablando del 2016, 2017. Él estaba ocasionalmente en Cuba, y se puso... Morla estaba hablando conmigo por esto de Sotomayor. Tenía un crédito para cobrarle a Tinelli, y se lo quería cobrar. Sotomayor me decía, con esos 12.000 dólares, que era lo que tenía que cobrar, yo acá en Cuba vivo 20 años, me decía. Y mientras yo hacía eso y hablaba con él, Maradona me pidió el teléfono. Y se puso a hablar de política en lo que fue un monólogo. Yo hablé un par de cosas. Y me sorprendió porque Maradona tenía una sabiduría innata sobre política. Podía hablar, podía enhebrar discursos de 10, 15 minutos, como cualquier político argentino, con ideas muy firmes y muy... Después uno podía estar de acuerdo o no, ¿no? Pero me habló del liberalismo, me habló del populismo. O sea, me llamó la atención, de hecho, cuando cortó, que fue, como digo, casi un monólogo, porque se puso a hablar y me contó cómo era su experiencia en Cuba, y qué es lo que pensaba de Cuba, y qué es lo que pensaba del macrismo, y lo que él denominaba un gobierno neoliberal. Y después, bueno, cuando cortó, me quedé hablando un rato con Matías, y digo, Mati, no puedo creer esto. Y me dice, sí, es así. Uno tiene la idea de un Maradona menos profundo, pero tenía conocimiento de política mucho más que rudimenta como para poder discutir o debatir con alguien que quería compartir esta charla. Así que, esa creo que fue la charla más profunda que tuve. Sí. No, estaba leyendo el tuit de Morla, donde sacó un comunicado haciendo referencia a su despedida, y quizás los párrafos más destacables tienen que ver con lo siguiente. En cuanto al informe de la Fiscalía de San Isidro, dicen, es inexplicable que durante 12 horas, mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de la salud abocado a esos fines. La ambulancia tardó más de media hora en llegar, lo que fue una criminal idiotez. Bueno, eso puntualmente respecto al informe de la Fiscalía de San Isidro. Ah, eso dice Morla sobre la intervención, pero la Fiscalía, ¿qué tiene que ver con la ambulancia? Bueno, no lo sé, pero no. En realidad esto es porque... Aparece en el informe de la Fiscalía. Ah. Aparece eso, digamos. Quita la Fiscalía, porque en el informe de la Fiscalía se menciona, bueno, que hubo 12 horas sin atención médica. Exacto. Y luego habla de la llegada de la ambulancia solicitada cuando, bueno, aparentemente entran a la habitación de Diego y lo encuentran sin vida, ¿no? El psiquiatra y la psicóloga. El psiquiatra y la psicóloga. Sí, pero hay ahí una ventana de 12 horas que uno dice, ¿cómo puede ser que en 12 horas no se levantó para ir al baño? ¿Cómo puede ser que en 12 horas... Pues mucho tiempo, 12 horas durmiendo, ¿no? Salvo que uno... Habrá que ver qué dice la... Sobre eso se especula en medios judiciales que dice la autopsia respecto de la posibilidad de que tenga qué sustancias había en el cuerpo de Maradona al momento de la muerte, ¿no? Si eran sustancias orgánicas solamente tenía que ver con los medicamentos que estaba tomando o en definitiva había algún tipo de sustancia que no debía estar en el cuerpo de Diego. Creo que lo que hace Morla es un poco abrirse de la responsabilidad porque claramente uno se imagina que dentro del entorno de Maradona hoy lo que se busca son culpables, ¿no? Y más cuando durante los últimos días él fue trasladado de donde estaba viviendo en Campos de Roca hacia la zona norte donde están las hijas. Él en su momento había... Una de las razones por las que se había mudado a Campos de Roca que era cerca de La Plata era la posibilidad de restablecer la relación con Dieguito Fernando con el hijo de Verónica Ojeda y ahí había una facilidad porque Verónica Ojeda vive con su actual pareja que es quien comparte un domicilio en Cañuelas en la zona sur. Por eso ellos pensaron en mudarse para esa zona para poder restablecer el vínculo. Pero como todo el mundo sabe cada vez que Maradona intentaba restablecer el vínculo con una persona inmediatamente con una parte de su familia inmediatamente la otra entraba en crisis y así vivía tironeado, ¿no? Con muchas dificultades para establecer una relación sensata o sana. Correcto. Estamos hablando con el doctor Mauricio de Alessandro. La última de mi parte tiene que ver con algo que me hizo un poquito de ruido no sé si es por desconocimiento o no pero no es habitual que por una muerte de una persona en un domicilio, en un country se realice una autopsia. ¿Qué es lo que hay atrás de todo esto? ¿Es normal esto que de oficio actúe la justicia? Tampoco es habitual que el jefe de los fiscales se presente en el lugar como se presentó John Boyd es el fiscal que reemplazó a Julio Novo el anterior fiscal general perseguido en su momento por Ilita Carrió y removido de sus funciones. Pero la realidad es que se hizo en la idea de evitar su eficacia. Imagínate que aún con la intervención de los fiscales y una primera pericia preliminar que rápidamente saca sus conclusiones ya hay sospechas sobre a qué hora murió Maradona cómo murió Maradona por qué murió Maradona claramente cuando mueren este tipo de figuras se generan un montón de especulaciones y esta es una de las formas de evitarlo es una sobreactuación de la justicia porque como bien decir Rodolfo no sería ni necesario ni justificable que haya este tipo de pericia pero bueno es una de las formas de lograr de alguna manera tranquilizar a la gente y tener una una pericia cierta imagínate que esto en mucho menor medida parecido a lo que pasó con Natacha Jair hace solo dos años cuando murió Natacha Jair todo un año y medio cuando murió Natacha Jair se hicieron miles de especulaciones y eso que fue una muerte mucho más dudosa que esta de Maradona que terminó muerto en su propia cama pero siempre eso levantó miles de denuncias acordate el hermano de Natacha Ulises Jair diciendo que la habían matado que la habían envenenado que la habían drogado y todavía hoy hay gente que habla de estas de estas cuestiones o lo que hace muy bien el libro Maten a Duarte de Catadelía la muerte de Juan Duarte en el año cincuenta y pico cincuenta y tres cincuenta y dos cincuenta y tres o cincuenta y cuatro donde todavía hoy después de una investigación judicial a cincuenta 60 años del suicidio no se conoce exactamente la causa de la muerte todas las muertes de gente famosa traen especulaciones la misma de Néstor Kirchner ¿no? 27 de octubre del 2010 y si generalmente la gente tiende a creer que hay una mano negra o que hay algo detrás entonces esta idea de la de la autopsia es una muy buena idea para aventar cualquier duda correcto Mauricio gracias por este contacto con la radio y con el canal del eco le mandamos un saludo muchas gracias a los dos por la paciencia y a toda la gente del eco y por supuesto a todos los tandineses decirles que estoy feliz de estar en mi ciudad que la veo muy linda la veo más linda que que nunca y y como siempre sepan que tenemos la mejor ciudad del mundo aún en pandemia así que nada un saludo para todos muchas gracias gracias Mauricio Mauricio de Alessandro charlando un ratito desde Antonino esos ruidos que escuchan de fondo tienen que ver con con un bar en este caso